La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, estamos en la sexualidad femenina. Las psicoanalistas del Grupo Cero, Laura López y Elena Trujillo. Aquí estamos, Laura. Muy bien. Bueno, parece que nos hemos quedado las dos al frente de este caballo que nos acompaña en la noche y con el que, bueno, vamos a pasear con nuestros oyentes. Y a cabalgar, ¿eh? Exactamente, exactamente. Y a seguir ahondando en temáticas que sabemos que son de interés para los que nos escuchan porque tienen que ver con su vida cotidiana y con cuestiones de sus relaciones y de su vida que no se hablan, no se abordan en otros lugares. Y que le van a aportar esos elementos del proceso psíquico, del inconsciente que sabemos que es el campo en el que nosotras nos enmarcamos, que somos psicoanalistas. Y se trata de eso, de no despegarnos mucho de ahí. No venimos a hablar de sexo, no venimos a hablar de cómo ligarse en mastitis. Bueno, eso ya será el trabajo que cada uno haga con su vida. Nosotros venimos a aportarles un conocimiento y también subrayar ciertos comportamientos que no son normales y que hay que modificar. Sí, lo que pasa es que si van escuchando a los oyentes cosas de las que vamos diciendo, que tienen su base teórica y científica, pues claro, ya pueden observar la realidad de otra manera diferente. Y les puede ayudar indirectamente a realizar su vida de una manera un poquito mejor. Claro, que al final les vamos a resultar simpáticas y todo. Ya ves. Aunque a fin de mes, como dice el psicoanalista, me tengas que pagar. Eso duele, ¿eh? Qué cosa eso del psicoanálisis, bueno, de ese proceso de trabajo en el cual para uno hablar de ciertas cosas le tiene que pagar a otro para que te escuche. Jo, eso es algo que lleva tiempo aprender. Bueno, pero no es tan escandaloso porque hay lugares en los que hay personas que pagan a ciertos servicios y al final hablan, que es muy demandado y ha existido desde siempre. Lo que pasa es que ahora se hace desde un marco científico teórico en el que se puede transformar uno en la forma de ver las cosas, su personalidad, para poder utilizarla de una manera más adecuada para construir la salud. Y Laura, yo sé que contigo no hay ningún problema y que tú eres muy torera. Bueno, bueno, ¿eh? Es decir, que te adapta y que sabes conversar. Claro, habíamos previsto hablar de un tema, pero ahora que surge esto me parece muy interesante que sigamos adelante con él, con esta cuestión de por qué uno debe contratar, debe contar con un profesional capacitado, con un psicoanalista y debe pagar por ese tiempo para transformarse. Sí, porque nos escuchan personas de muchísimos países que nos acompañan o nos descubren en las redes. Muchas nos escriben y nos dicen que están en análisis o que han comenzado su análisis gracias al programa, pero todavía quedan muchas lagunas de conocimiento para difundir y acercarnos a esta joven disciplina científica que es el psicoanálisis. Y a estas particularidades que nos ofrece el mundo del inconsciente o el objeto inconsciente, que es el objeto con el que vamos a trabajar y el que nos va a interesar estudiar. ¿Por qué podemos plantearle a nuestros oyentes qué es tan importante eso de tener un psicoanalista, de tener en tu agenda telefónica un psicoanalista y tener esos horarios reservados para hablar de eso? Mira, yo creo que es importante porque tú no puedes hablar de cualquier cosa con cualquier persona y ya hemos visto que está lo manifiesto, lo que uno dice, de lo que siente, de lo que le pasa y luego está lo latente, que es lo que te va a escuchar el psicoanalista, que es lo que te va a generar el discurso que tiene, lo que te pasa, que si me pasa esto con una persona, esto con otra, mira lo que he pensado en este momento. Y claro, como tú le cuentes eso a tu pareja, amigo, tú imagínate, porque cada uno tiene una moral. Si tú le cuentas algo que al otro le va a escandalizar, pues vas a estropear esa relación, además que no te va a servir de nada. Te va a servir solamente para descargar eso que tienes en tu cabeza, pero vas a dañar al otro en el sentido que le vas a dejar mal y tú mismo no te vas a transformar en nada. Vas a seguir rodando por el mismo lugar siempre, te vas a quedar igual y vas a ir estropeando una relación, otra a otra y tener esa sensación de insatisfacción en tu vida. O incluso hay personas que generan síntomas de eso y que claro, que te provoca una vida que no sabes al final cómo controlar, en el sentido que te da la sensación de que estás en un huracán o en un debacle, que no hay ningún salvavidas por ninguna parte. ¡Qué catastrofista, Laura! ¡Qué catastrofista! ¡Nos estás asustando! Pero si hacemos un repaso histórico, antes de la producción científica del psicoanálisis, que tenemos que situar en el año 1900, es decir, a comienzos del siglo XX, cuando Freud publica la interpretación de los sueños y a partir de ahí va a desarrollar una importante obra escrita, desarrollando las características de esa teoría y del método de interpretación. Antes de ese hecho histórico que va a producir una ruptura en la ciencia y que va a permitir conocer este nuevo objeto que es el inconsciente y estos procesos de los que hablamos, antes se habían utilizado distintas fórmulas intentando acercarse al conocimiento o al cambio o a la solución de los síntomas que aquejaban a los pacientes neuróticos. Uno de esos métodos era el método catártico, que el propio Freud llegó a utilizar y publicó los historiales de la histeria junto con Breuer, donde utilizaban esa metodología, donde se decía que era a través de la palabra, de la abreación, se llamaba así, como la persona iba a poder descargar a través de las palabras afectos que en el momento de la experiencia, de la situación que podíamos denominar o que entonces se denominaba como traumática, no se había descargado. Es decir, la persona había vivido una situación que le resultaba traumática y como en ese momento no había podido expresar ese afecto que le había generado, por eso se había enfermado. Esa era, digamos, la explicación que tenían por aquel entonces. Y con ese método centraban en la palabra la posibilidad de descargar, que es algo parecido a lo que dices de hablar con los amigos, hablar con otras personas de lo que uno cree que le pasa. Y como tú dices, mira, a veces eso te genera más problemas que soluciones porque no te soluciona la verdadera cuestión que no es consciente, que es inconsciente. Bueno, también quien cree que es como una confesión, se siente culpable por algo y cuenta también lo que sea para recibirte el castigo. O bueno, o en caso de alguna religión, pues como un ritual, una frase, algo que le calme esa culpa. Claro, pero Freud produce precisamente esa ruptura y produce esa nueva teoría porque se da cuenta de que las palabras de por sí no curan. De que hablar de lo que uno cree que es su experiencia pasada, de hablar de ese fenómeno traumático, no resolvía la cuestión, no curaba el padecimiento del paciente. Y claro, ahí va él va a descubrir que hay dos realidades. Está la realidad que vamos a llamar material. Y está lo que llamamos la realidad psíquica, que es de esa de la que nos vamos a ocupar nosotros. Que es ahí donde se producen los fenómenos inconscientes. Y esa realidad psíquica no se puede percibir, no se puede conocer directamente. Sino que requiere de ese método de interpretación. Es decir, requiere de esa asociación libre que le pedimos al paciente. Hable usted de lo que se le ocurre en este momento. Asocie una palabra con otra. A ver qué ideas le vienen a usted a la mente. Y eso se produce en lo que se llama la transferencia. Es decir, la relación que se va a generar entre el paciente y el psicoanalista a lo largo del tratamiento. Por lo cual, en esa relación transferencial, esas palabras tienen otros contenidos que aparentemente no se ven. Pero que permiten la interpretación. Es decir, permiten la producción de esa realidad psíquica, de esos deseos. Que estaban operando en la persona. Que producen los efectos en la realidad de esa persona. Que le producen los síntomas, ese malestar. Y que necesitan de ese trabajo para conocerlos. Porque si no, no se pueden conocer. Pero que en otras ciencias pasa también lo mismo. Los átomos no se pueden ver con los ojos. Necesito la teoría. Necesito de la física. Y necesito de los instrumentos apropiados para poder cuantificar, medir y ver el átomo. Si se puede llegar a ver. Es decir, que cada ciencia va a estudiar el objeto y va a requerir los métodos necesarios para conocer y transformar ese objeto. Que no puede ser de cualquier manera. Y cuando hablamos de estos aspectos psíquicos, como tienen que ver con nuestra propia vida, creemos que no necesitamos método, que no necesitamos elementos particulares para poder conocerlos y cambiarlos. Claro, y no es el psicoanálisis para curar nada pasado. Sino para poder dirigir mejor tus pasos en años futuros y vivir mejor. Porque si hablamos de trauma o de algo que aún no le ha pasado en el pasado, como se ha comentado que se creía en el método catárquico, claro, no es que uno tenga que ir al psicoanalista porque cree que algo le ha pasado, sino simplemente porque eso que comentas, Elena, de producir tu realidad, que todo tiene que ver con la realidad psíquica, claro, tenemos que ver que ya lo que te pasa en la vida, cómo tú tienes las relaciones, cómo estás construyendo tu vida material, responde a un deseo tuyo que tiene que ver con la realidad psíquica. Es decir, que la realidad que tú construyes afuera ya está tocada por tus deseos, tus fantasías, tus pensamientos, ideas que vienen de la familia, del estado, de todo ese entramado que tienes en tu cabeza, que no sabes de eso solamente por los efectos que hay en tu vida. Entonces a veces uno quiere controlar la vida, quiere que le digan pautas, que le digan pasos como tirar por aquí, como por allí, y no nos damos cuenta que eso que ya estamos construyendo forma parte de un deseo nuestro. Entonces la importancia del psicoanálisis es que ha descubierto lo que significa el inconsciente y lo podemos utilizar de aliado, si no vamos a ir como con contradicciones en nuestra vida, no lo vamos a utilizar para desarrollar esa mejor versión de nosotros, que no es tanto que uno tenga síntomas y tenga que acudir, que pueda acudir cualquiera que quiera vivir mejor en el futuro y desarrollar el máximo potencial que tiene uno y la satisfacción. Bueno, y eso suena muy publicitario. Estamos en un método científico, en un proceso de trabajo, en algo que no promete nada. La medicina no te promete la salud. Bueno, claro, no tienes que hacer un trabajo. Te da medios para que tú puedas conseguir un mejor estado de salud. El psicoanálisis no te promete nada. Porque dicho así parece como que me compro un psicoanalista y la vida está resuelta. Y la vida hay que vivirla. La vida no tiene resolución. La vida de cada uno es diferente y la tiene que producir cada uno. Pero lo que permite ese viaje que uno inicia, ese trabajo que uno realiza cuando acuerda con un psicoanalista a encontrarse para psicoanalizarse, es que uno funda, permite fundar esa otra realidad que es la realidad psíquica. Es decir, que el acento ahora no va a recaer en los fenómenos de mi vida, en lo que me pasa, en el dinero que tengo o que no tengo, en el amor que tengo o que no tengo, sino va a tener que ver con otra realidad que se representa en esos fenómenos de mi vida, pero en la cual yo voy a poder unir una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra, y ahí voy a ir ampliando mis posibilidades. ¿Por qué? Porque la vida que uno vive está determinada por la realidad psíquica. Es decir, está determinada por mi capacidad de relacionarme con los otros y, por tanto, por las respuestas que yo genero a esas relaciones con los otros. Claro, la respuesta que a veces uno da es intolerancia, es hostilidad, es represión, porque uno tiene cada uno su particularidad, su particularidad en la relación con los deseos. Y hay personas que su relación con los deseos es de total intolerancia y eso le genera enfermedad. Claro, y recuerdo un ejemplo que te decía que uno va al Amazonas y si no tiene incluida lo que es la botánica, pues va paseando por allí y lo ve todo verde. En cambio, si se incluye ese saber que es la botánica, pues cuando vaya al Amazonas va a encontrar las diferentes variedades, va a abrírsele ese mundo, una realidad diferente, porque tiene incluido ese pensamiento. Bueno, con el psicoanálisis, pues podríamos decir también que te aporta un saber que antes, pues iba uno con otras gafas de vista y veía otras cosas diferentes. Es como ampliarte el horizonte y poder incluir otras cosas en tu vida para poder ver la realidad de manera diferente y poder producirla diferente también. Lo que pasa es que no podemos confundir que el paciente va a ser un psicoanalista, porque el paciente no viene a producir un conocimiento sobre el psicoanálisis, pero sí viene a producir una relación diferente consigo mismo y con los demás. Es decir, él transforma su posición y por tanto los efectos en su vida son diferentes que si no se psicoanalizara. Si además coincide que ese paciente estudia psicoanálisis o ejerce esa profesión, pues además de esos efectos en su vida, ese saber también determina su manera de escuchar, su manera de hablar, su manera de pensar los fenómenos de la vida. Por eso también el doctor Menaza dice que un psicoanalista es psicoanalista 24 horas. No puede uno pensar como un psicoanalista cuando está en la consulta y el resto del tiempo ir con tu conciencia. La conciencia desde el psicoanálisis es un órgano perceptivo, por tanto sensorial, por tanto no se engaña. Y el científico no se puede dejar engañar, tiene que apartar eso que viene del campo perceptivo y tomar sus instrumentos que le vienen a decir que en lo que se muestra hay otro lado de las cosas que es el verdadero lado inconsciente y que es el que nos va a interesar porque tiene que ver con nuestros deseos, porque es el que reprimimos. Entonces nosotros venimos a levantar ese ámbito de la represión ¿para qué? Para que podamos hablar. Porque no se trata de realizar los deseos, pero sí de poder hablar para producir una salud diferente. Y tenemos un correo electrónico, porque claro, sin correo electrónico ¿qué seríamos nosotras? Nosotros nos subimos al carro de las tecnologías. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com al cual nos pueden escribir vuestras consultas y también vuestras dudas. Me gustaría que nos escribierais y hablarais de vuestra experiencia psicoanalizándoos. ¿Cómo va con vuestro psicoanalista, con vuestro psicoanálisis, cómo habéis tomado la decisión, si lo recomendáis a otras personas? Porque claro, a veces es como un proceso muy íntimo y uno parece que le da vergüenza decir que va al psicoanalista y uno parece que se siente un enfermo mental y en lugar de eso es una persona que está dando un tiempo para hacer un trabajo para poder encontrarse en mejores condiciones con las otras personas. Yo creo que uno tiene que estar orgulloso de decir que va al psicoanalista y de decir que no quiere vivir a costa de su neurosis, sino que quiere vivir a costa de otras cosas. Claro, es un grado de civilización y también de generosidad porque le ofreces a otro otra manera de relacionarse, otra manera de hablar, otra manera de relacionarse a esa persona contigo. Bueno, y si quieren comenzar su psicoanálisis con Laura López que trabaja en Málaga y que también atiende por teléfono y por internet, ¿pueden contactar con ella en qué teléfono? Sí, en el 610-86-53-55. Y si quieren contactar con Elena Trujillo en Madrid o también por teléfono o por internet, llamen al 626-67-3322. Estamos a su disposición y nos hemos quedado sin tiempo, casi que nos hemos pasado un poquito, pero nos vamos a encontrar el próximo día aquí en La Sexualidad Femenina. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunís aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿Os la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!